Aplausos Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vas Hay momentos en que quisiera mejor rasgarme Y arrancarme ya los clavos de mi penar Pero mis ojos se mueren sin mirar Tus atores y mi cariño Con la aurora te vuelvo a esperar Te agarraste por tu cuenta las barandas Paloma negra, paloma negra ¿Dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, barrandero Si tus caricias deben ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura Ya no vuelvas Paloma negra, eres la deja de mi penar Quiero ser libre, vivir mi vida con quien me quiera Dios, dame fuerzas Que me estoy muriendo Murirlo a buscar Ya ganarás por tu cuenta las barandas Ya me canso de llorar y no amanecer Ya me canso de llorar y no amanecer Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te van Hay momentos en que quisiera mejor arrancarme Y arrancarme ya a los lados de mi penar Pero mis ojos se vuelven sin mirar Tus ojos y mi cariño con la aurora de buen estrés Ya agarraste por tu onda las barrandas Paloma negra, paloma negra ¿Dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, barrandera Sin tus caricias, caben servidas No hay nadie más Y aunque te amo con locura Ya no vuelvas Paloma negra, eres la deja de mi penar Quiero ser Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien me quiera Dios, dame fuerza Que me estoy muriendo Murirlo a buscar Y ya no voy Ya ganaste por tu onda las barranas Ya ganaste por tu onda las barranas Ya ganaste por tu onda las barranas Gracias.